Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. El día de hoy vamos a estar haciendo pan de papa. Miren lo que es este pan, la miga, lo que dura afuera a temperaturas bien desimpresionantes. Y también tenemos mini panes para hacer hamburguesas, miren. Si haces esto y el pan vuelve, quiere decir que la miga es espectacular. Te voy a partir una para que la puedas ver. Receta fácil, práctica, pan de papa, el pan que nunca se pone viejo. Así que comencemos ya con estos ingredientes que son fáciles y prácticos para arrancar un buen fin de semana con todo. Para comerte estas hamburguesas caseras y si no, compras el pati y lo pones. Pero es un pan que realmente vale la pena hacerlo, es artesanal y es muy fácil de hacer. Para eso necesitamos harina 40, 500 gramos. Leche, 250 centímetros cúbicos. Azúcar, 20 gramos. Levadura seca en este caso, 5 gramos. Sal, 10 gramos. Manteca o mantequilla, si quieren agregar margarina también pueden, serían 50 gramos. Después tenemos puré de papa, una papa chica que la van a hervir, una vez que la hierven la retiran y la pisan con el pizza puré o la rayan. Acuérdense que la papa se dan cuenta que está cocida porque simplemente la van a pinchar, la papa tiene que caer lentamente y ahí quiere decir que la papa está cocida. Una vez que está cocida, la vas a retirar la piel, la vas a pisar. Te dije que eran 130 gramos entre 120 y 130, generalmente una papa chiquitita, chiquitita, chiquitita. Entonces, presentados los ingredientes, aparte vamos a tener sésamo, puede ser sésamo, amapola, semilla de cúmel o puede ser sin nada, como hice yo, el resultado final. Y después tenemos una clara o agua para pegar todo el asunto. Entonces, una vez que tenemos ya presentados los ingredientes, arranquemos con la receta. Tenemos acá, harina, ¿qué le vamos a agregar? Fijate porque así de rápida y didáctica es esta receta, este pan frizado, ya cocido, dura 3 meses y en la heladera o temperatura ambiente, en un buen tap hermético, te dura entre una semana y una semana y media. Es un pan que no se pone viejo y que con el tiempo no se pone duro, ¿sí? La papa le da mucha humedad, le aporta textura, esponjosidad, así que les recomiendo que hagan esta receta. Después le vamos a agregar sal y vamos a simplemente mezclar. Recuerden que cuando ponemos sal nunca tiene que tener contacto directo con la levadura porque la inhibe la mata y no dejaría de desarrollar justamente la mía ni el gluten que corresponde a un pan. Tenemos acá la leche, la leche tiene que estar tibia, tibia me refiero a temperatura mamadera de bebé, ni caliente ni muy fría, a lo que le vamos a agregar la levadura. ¿Qué pasa si utilizo levadura fresca? Bueno, serían 20 gramos de levadura fresca y el procedimiento es exactamente el mismo. Con un batidor vamos a integrar bien, no hace falta hacer un meto de esponja, no hace falta hacer un pulish, no te preocupes, es una técnica fácil, rápida, dificultad cero. Y una vez que mezclaste entonces harina, azúcar y sal, agregamos la leche con la levadura. Vas a mezclar enérgicamente, se te va a empezar a formar una masa, lo podés hacer en amasadora, por supuesto que sí, en batidora con gancho también lo podés hacer. Y ahora vamos un poco manos en la masa. Cuando se te empieza a formar este pegote, vas a agregar el puré de papás. El puré de papás, yo ya lo tengo frío, pero si lo tenés tibio, también lo podés agregar. Lo importante es que el puré no esté caliente. Fijate que el puré es un puré rústico, no hace falta que quede súper fluido, y si no querés hacerlo puré, lo podés rallar. Yo no soy amante de rayar, por eso les digo que para mí hacer puré es mucho más sencillo. Con un tenedor, pizás y chau pichu, se acabó la historia. Ahora sí, manos a la masa, empezás a amasar con cariño. Y ahora en algún momento vas a tener que bajar a la mesada para empezar a integrar y amasar como corresponde. Recordá que nos falta el último ingrediente, que es la manteca o mantequilla, que debe estar temperatura ambiente. Vas a retirar el excedente que te queda en las manos. Y ahora sí, vamos a bajar a la mesada. Vas a empezar a amasar, siempre en la mesada es mucho más fácil amasar, y recordá de ir juntando todos los montoncitos que se van separando para unirla. Es una masa tierna, húmeda, que ahora vamos a empezar a trabajar. Si sos nuevo en el canal de YouTube, recuerdo que te suscribas, que te llega un mail avisándote que tenemos nuevo video en el canal. Por supuesto que es totalmente gratuito. Y mirá, fíjate cómo enseguida se empieza a unir. ¿Cuánto tardamos? Nada. Llegamos 5 o 10 minutos de receta y ya este pan está empezando a tener cuerpo. Mirá cómo te va quedando. Tenés una masa húmeda, pegajosa, te vas a ir cansando, pero esto sirve un poco para sacar el estrés y pasar un buen momento con uno mismo. Una vez que tenés la masa así, que ya se te formó un bloque, vamos a agregar la manteca. Manteca, mantequilla, punto, pomada, blandita, ¿ven? Y la vas a empezar a agregar. Puede ser margarina, por supuesto que sí. Cambia un poco el sabor, pero bueno, ustedes siempre me preguntan las variantes y yo se las cuento. También me ha consultado si puede ser con batata en vez de puré de papa. También está permitido. Cuando agregas la materia de grasa, se empieza como a dividir todo. Bueno, no te asustes. Tené paciencia que ahora durante el amasado lo vas a poder integrar bien. ¿Va? Yo siempre me ayudo con estas espátulas, que son espátulas de panadero, que también ven en algunas muy prácticas, tipo las de pintor de plástico, que las venden en la ferretería. Así que se los recomiendo, son accesibles, no son caras y las pueden comprar en una ferretería. No agregues harina. Por ahí en este momento decís, ¡ay, se me está pegando todo, quiero agregar harina! ¡No! Tené paciencia, porque esto es tiempo. Nada más. Y siempre vas de una mano a la otra. De una mano a la otra. Nunca hago esto. Cuando estoy amasando, desgarrar y hacer eso está muy mal. Siempre lo que hago es, o golpeo y le doy un pliegue, y así consecutivamente hasta tener una masa lisa, o con la palma de la mano voy de un lado y bollero. Voy de un lado y bollero. Y ahora, punto. Fijate, porque este pan de papá tiene trucos y secretos, y no tenés que hacer un leudado, dos leudados, tres leudados, que por ahí es demasiado tiempo, y necesitas un pan como mucho más rápido, didáctico, y no tanto leudado de por medio. El resultado es el mismo, así que presta atención, porque ya casi estamos finalizando la receta del día de hoy. Entonces, cuando ya tenés esta masa, uff, ven, que les queda lisita, la van a amasar ustedes unos 5 o 10 minutitos más, y lo que van a hacer es tomar una placa, donde está mi plaquita, y ahora les voy a mostrar cómo vamos a seguir. Si quieren hacer un pan grande, es muy fácil y es muy sencillo, lo que van a hacer es un bollo así, lo ponen en la placa, lo cubren con algún lienzo, y dejan que duplique su volumen. Ahora, si queremos hacer los panes de hamburguesa, y no tenemos molde, y queremos que queden más contenidos, ahí te voy a mostrar de qué manera un truquito y una técnica para tener unos moldes caseros en tu casa. Ahora, si querés hacerlo un bollito, y que te quede un bollito tipo chips, no necesitarías molde. Entonces, tenemos el bollo acá, esperen que lavamos las manos rápidamente. y ahí les voy a mostrar. Mientras tanto, siempre cubran la masa, no la dejen así, sin nada cubierto. ¿Cómo vamos a hacer entonces el molde para las hamburguesas? Papel aluminio, empiezas a doblar. Ahí. El alto no te preocupes, da igual eso. Porque después medio como que fermentan y va a pasar por arriba. Y ahora vas a buscar algo que te haga de diámetro del que vos quieras, por supuesto, tu pan de hamburguesas, ¿no? No vas a hacer algo gigante. Ahora que ya hay un placer. Ahí está. Entonces, con cinta, vamos a pegar. Puede ser cinta la otra, de sí o cualquiera, porque va a ser por afuera. Entonces, tomás el diámetro del tamaño de la hamburguesa que te gusta y lo pegás ahí. No uses abrochadora porque se te queda en la masa pegado, por ahí no te das cuenta, después comes el pan y es súper peligroso. Así que, cinta de papel, nunca abrochadora, ni ganchito, ni alfilet, ni nada de todo eso. Yo se los digo porque siempre hay preguntas extrañas. Entonces, de este modo, tienen un molde casero, artesanal, ideal para pan de hamburguesa. Vuelvo a insistir y a repetir, no es fundamental, si ustedes quieren hacer un pan grande lo pueden hacer, si quieren hacer chiquititos y molde también lo pueden hacer, pero me pareció bueno y canchero y piola mostrarles este sistema para que lo tengan presente para cualquier ocasión. Entonces, vamos a poner uno acá, abajo, acá tenemos un poquito de harina, vamos a ponerle un poco de harina para que no se nos pegue y vamos a empezar a hacer bollos. En este caso, para este molde, yo usaré un bollo de 50 gramos más o menos. Si tienen una balanza lo pueden pesar, van a empezar a hacer el bollo. Siempre recuerden como con las garritas tipo gatito y así les queda el bollo. Cuando lo tienen, presionan y les queda ahí. Entonces, una vez que lo tienen ahí, lo van a cubrir y van a dejar que duplique su volumen. ¿Qué pasa si yo no tengo el molde? ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí te muestro. Hacés un bollito. Vuelvo a repetir e insistir, recordá que el bollito siempre de hacer el mismo tamaño si no usa diferentes platas porque si no vas a tener problemas en la cocción. Unos se te van a quemar, otros te van a quedar medio crudelis. Si no quiero hacer el molde y no me importa que por ahí crezca demasiado y nada los contenga y no tenga por ahí la forma estética de un pan de hamburguesa, bueno, lo dejo ahí. No hay problema. Y si quiero hacer un pan más grande, como te mostré al principio, lo vas a bollar grande y listo. Y tenés un pan espectacular para hacer unas ricas tostadas, para hacer un buen sándwich, para hacer, no sé, infinidad y variables. variedad de cosas, no variables. Bueno, ahora vamos a bollar todo porque ya que estamos vamos a terminar de bollar. Que estén más o menos del mismo tamaño. Ahí va. Perfecto. No saben lo húmedo que queda este pan. Ahora al final del video les voy a mostrar nuevamente. Voy a cortar una rebanada porque es un pan que dura un montón. Es un pan que para emprendimientos viene genial y es un pan sobre todo que dura mucho y no se pone viejo. ¿Cuántos nos salen? Y si hubiésemos hecho hamburguesas del mismo tamaño seguramente nos van a salir 12 unidades. A mí me están saliendo muchas menos porque estoy haciendo panes grandes. Pero recuerden de hacer todos del mismo formato. Entonces, los tenés ahí todos bolleados. Ahora sí, un lienzo. Vas a ponerlo en un lugar cálido aquí y vas a dejar que duplique su volumen. Ahora, ¿cuánto tiempo? No te puedo dar un tiempo exacto. Aproximadamente y seguramente sea una hora. Depende del lugar donde ustedes vivan. Si es verano va a ser menos tiempo, si es invierno como acá en Argentina seguramente el tiempo sea mayor. una vez que pasó y transcurrió ese hermoso tiempo ¡Chachán! Miren. ¡Guau! Estos tienen todos moldecitos pero bueno, es porque quería mostrarles cómo quedaban y ven cómo se hincharon ya. Están el doble de su volumen. Miren. Son espectaculares. ¿Se ve bien ahí en YouTube? Entonces, cuando los tienen así, ojo cuando apoyen la placa no la agarren y ¡boom! de golpe porque todo este aire que esperamos una hora de nuestra vida lo bajaríamos y lo tendríamos que volver a hacer el mismo procedimiento. Tenemos clara. ¿Qué pasa si no tengo clara y quiero usar huevo? Podés. Pero si usás huevo te recomiendo que le pongas un chorrito de agua para que no se te pase de color. Entonces, huevo diluido. No quiero usar huevo me quedé sin huevo. Utiliza agua y ponen una pizquita de sal. No quiero hacer agua quiero poner leche. Poné leche. Puede ser leche puede ser crema. Y vamos a pintarlos. Ahí va. Los pintamos una vez ya estén leudados. Es un pan práctico y fácil. Recordá que no hicimos tanto leudado. El único leudado que tiene es este. Amaso. O sea, junto todos los ingredientes. Amaso, bollo y después fermento. Un pan que tiene una sola fermentación. Un pan práctico, rápido, pan económico, pan casero. Receta que la tienen que tener en su cuaderno de recetas preferidas. Recuerden que los pueden frizar. Que cocidas duran aproximadamente tres meses en el freezer y en la heladera una semana, una semana y media. Temperatura ambiente en un tupper también. Una vez que los pincelaste, cepillas de sésamo, kumel, amapola. Yo le voy a poner sésamo para hacer los tradicionales. En el resultado final no les puse nada. Pero bueno, estos quería ponerle sésamo para que ustedes los vean más parecidos e identificados con los panes caseros de hamburguesas. Con esto te armás una Big Mac que quedás con el fin de semana bien arriba, a tope. Así voy al horno, horno precalentado. Horno precalentado, 200, 190 grados. Un horno fuerte, con presencia. ¿Qué hago cuando apenas me pongo en el horno? Agarro una jarrita, un trapito, algo que tenga agua y le tiro así un poco de agua tipo splash en la base del horno o en una asadera. Genero un contraste de vapor y ahí lo dejo. No lo abro, no abro en el horno los primeros 15, 20 minutos. Seguramente de cocción estos chiquititos tengan unos 30, no más que eso. Pero vuelvo a insistir y a repetir, como siempre les digo, el tiempo es relativo depende del tamaño del pan que hayan hecho ustedes. ¿Y de qué manera les queda? Cha-chan, cha-chan. Miren lo que son. Estos son los de hamburguesas donde está pintado con claras, donde no tienen la semilla de sésamo. Miren. Haced este que vuelva humedad, textura, esponjosidad, como siempre les digo, en boca son espectaculares. Para un desayuno, hacer tipo los Egg McMuffin, esos que compras en McDonald's, lo abrís, lo tostás, lo grillás. Este pan tostado brillado es espectacular. y si no, tienen este gigante que les voy a terminar de cortar otra porción más para que lo puedan ver. Porque es textura un mil. Para hacer una tipo tostada francesa, para hacer también alguna brusqueta. Ahora que viene el verano y queremos comer fresco o hacer un sándwich para llevar, no sé, a pasear a algún lado. Bueno, receta de pan casero, receta de pan de papa, receta de pan de hamburguesa, el pan que no se pone viejo. Muchas gracias por haber estado de todo el lado, haber estado del otro lado y nos vemos mañana nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.